Cristales, eslotes y eso. El caso está. Voy a hacer una mesa de trabajo, puta madre. La cual voy a poner... Pos... Pos aquí mismo. Podías iluminar en una... Vale, sí, para decir, podías poner una zona más iluminada, pero... Está nice. Vale, voy a hacer... ¡Ay, te puedes crear tu casa! Un hornito... Y algo para guardar mis vergüenzas. ¿Mis vergüenzas? Sí. Porque... Porque tú... Porque me van a faltar cojones para enfrentarme al bicho de arriba. Así que... Me la guardo aquí directamente y... Pero no, por lo detrás, no ahí. Que queda mejor. Que esto lo puedo mover ahora, que no pasa nada. Por favor. Vale, puedo... Meter esto. Y sin ningún tipo de carbón, se hace. Bien. Muy realista. Yo lo prefiero mil veces, eh. Que vaya así, la verdad. Luego. Esto me cuesta... Joder, sí, de cobre. Salva... Esto es muy importante. Eso es que no estás acostumbrado al Stardio, eh. ¿El qué? ¿Cómo se nota? Por lo de los armas. Claro. De lo del cobre. Eh... Lo he jugado. Y... Me dio pereza. A mí me gusta. Sí, sí, no. A mí también me gustó, pero me dio pereza. Comprendo. Además, en el Stardio te tarda un día. En tener las armas. Sí, no, pero el Stardio es un juego de granja. O sea, tiene muchas cosas, pero es un juego de granja. Esto... no. Claro. Supongo que tendré que matar a tres jefes. Sí. El jefe del centro es el de ahí arriba, por la forma. ¿El ojete este? Pues daré por hecho que está para allá. Y... La chinche esta, daré por hecho que está para allá. ¿Puedo hacer una regadera? Ya puedes empezar a tener tus cultivos. Uf, lo primero que va a tener es esto. Por favor. Eh... Eh... ¿Dónde puedo...? ¡Ay! Que ya tengo luz allá donde voy. Vale. Tengo algo para cocinar, aparte de... ¿Esto? Tino, ¿eh? Ah, que podría pulsar directamente aquí y... Velo... Por de puta madre. Eh... Mi novio descubriendo el mundo. ¿Qué? 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 No tienes tu camita. ¿Me vale de algo tener tu cama? Es algo que me estoy preguntando literalmente. Voy a probar a hacer una a ver qué hace. ¿Tú qué haces? Ah, me curo. Vale. Vale, pues ya puedo comer un poco a mi puta bola, ¿no? Sí. Porque si con eso me curo... Eh... Hazte una espada. Ya que estamos, pa... Pa... Pa no estar picando cráneos, ¿sabes? Plompi. Vale. Vale, daré por hecho que con una pala se quita esto. Voy a probar a hacer una pala. ¿Qué necesito? Todo este cóper. Me voy a minar. Y ten cuidado que vas a necesitar conseguir más porque ya tienes el pico Ñosco, ¿eh? Sí, pero para el pico me pide solo madera porque es de madera. Ah. O sea, tengo el pico de mierda. Comprendo. Yo tengo ganas, en verdad, de que lleguen las cuatro y media. Ah, hostia, que me estoy muriendo de hambre. Come, 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 come. Cómete una más. ¡Perfecto! ¡Ah! Es verdad que tengo espada. Vale. Es paso de quitarle 9, 11 o 10 a de quitarle 43. Está guay. Dí, ¿esto qué es? Vale. Esto de aquí al lado, ¿qué coño es? Me interesa. Creo que hay un cofre. Por eso me interesa. Pokémon me enseñó que no me gustan las hierbas altas. Así que, hasta que no las quité todas, yo no me quedo tranquilo, ¿vale? Vale. Pokémon a ti ya todos nos enseñó que hierbas altas no. Me. Bueno, pues... ¿Podría haber abierto el cofre? Sí, hombre. Lo podría haber llevado, que es lo que he hecho. Cuando lleguemos a base, sabremos lo que había en el cofre. No, no, no. No lo vamos a saber, pero daré por hecho que es esto verde que antes no lo tenía. Ah. Ali. Y por esto, jugar un juego de exploración conmigo es la polla, porque tengo déficit de atención y entonces voy a un objetivo, ¿sabes? Y se me olvide lo que... ¿Qué? Eso son fresas, lo que has visto enfrente. No lo sé, porque no puedo llegar. Estoy dando la vuelta completa para comprobarlo. Sí, pues voy a tener que dar la vuelta muy completa. Joder. Yo he visto algo que he visto aquí. Y tan completa, tú. Ah, no, que lo que brillo soy yo. Vale, sigamos. ¿Consulta alguno vio una granja de totems funcionando? Sí. ¿La de Maldeanos? ¿Es esa, no? Sí. Mira, si puedo cargarme a la Z sin mucho tal, pues yo me la cargo así. Sí, la de Legión. Es la única que vi yo en su época. A ver, si algo he aprendido en lo poco que llevo en el juego, es que si brilla, es un mineral. ¿Qué hace brilli, brilli, brilli? Perfecto. Ya hemos dado la vuelta completa. Ya, la tierra me sirve para algo. No todo lo que brilla es oro. Exacto. Muy bien dicho. No, en efecto. Concretamente, lo que me he encontrado es cobre. Fue buscando oro y encontró cobre. No, no, la verdad es que oro no estaba buscando. Bueno, ahora que lo pienso, puedo partir la tierra con madera en vez de gastar el pico. Mal español, eh. No soy más francés que español. Ya. Ahí tienes razón. No pasa nada. Lo mío es decir que voy a Portugal y... A ver, ¿tú qué eres? ¿Tú par? Bompe, perro. ¿Pomba piquita? ¿Y tú? En verdad, sí. Corazón de... Berri, 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 joder, ¿cómo se dice berri en castellano? ¿Cereza o no? Estarás... Sí. ¿Sí? ¿Es cereza? Sí. Sí. Ah. Creo. Pues cereza. Berri, 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 berri. No, vaya. La caballa. Digo, berri, es vaya. Ya, 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 ya. ¿Y si lo tiro? ¿Lo puedo tirar directamente? ¿Está bien? Pin, pin, pin. El caso. O otro pico de madera. Torre su lomo. Y sigo. Eh... Tiene sentido que seas más francés que tal. Porque si vas a ir a Portugal, me queda al lado, ¿sabes? Pues o llegas... Vas conquistando a los españoles. Claro. Claro. Todo cuadra. Eh... Vale. A ver. Yo supuestamente estoy subiendo niveles. ¡Ah! 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 Que tiene... Cosas. ¡Erpigí de esos! A ver. Pues mira. Eh... No te voy a engañar. A mí me viene de puta madre tener esto a tope. Eh... ¿Qué entiendes tú como patatas a la francesa? En plan patatas fritas. En plan las finitas del McDonald's. Sí. ¿Esas? De toda la vida se llama patatas. Literal. Así que supongo que será un poco como... Pero es lo más gracioso. Sí. Que ese tipo de patatas no se inventaron en Francia. Bueno, como la montaña rusa. O la ensaladilla rusa. Es maravilloso que la montaña rusa sea la montaña americana allí. Ya. Bueno, y la ensaladilla rusa que comemos aquí en España, por lo visto, no tiene nada que ver con la ensaladilla rusa. Lo sé. ¿Qué es la ensaladilla rusa a vosotros? Es como patata... Zanahoria con mayonesa, atún y esas cosas. La seta, gilipollas, ataca de nuevo. A lo mejor no está como en Gola. ¿O no se acuerda cómo hemos llegado aquí? Te haré por hecho que es con este camino, que es perfectamente recto. Buena. Luego, para ti, ¿qué es la ensaladilla rusa? Pues algo que no me gusta porque lleva vallonesa. Fácil, sencillo, para toda la familia. A mí me gusta la ensaladilla rusa porque me gusta la mayonesa pero no en exceso. Porque... O sea, vengo a la camita y me voy a mimir. Porque exceso es para otras cosas. Para la mayonesa, no. Joder, la cama cubre un cojón y medio, eh. Claro, te vas a dos mil y cinco minutos. Haces un chasto y fresco como una lechuga. Y entonces sigue golpeando con tu flor que brilla. ¿Algo de lo que estoy recogiendo tiene valor? Pues seguramente no. Pero Diógenes era un buen tío. No. Además... ¿Has puesto el cofre? Ala. Arreglado, ¿ves? Gracias. Pon el cofre, porfa. Ala. Y ahora tenemos dos coques. Tiramos. ¿Toda la porquería? Ala, no seas así. Porquería, porquería no es. ¿Cuándo serás mía? Ordenamos. Para saber cuánta porquería de cada tenemos. Pillamos lo que sí que es importante. Y lo metemos. Y nos quitamos el otro. Entonces, vamos al de la izquierda, que va a ser el de las cosas importantes. Me encanta, porque el shift funciona como en Minecraft, ¿vale? Si pulsas cualquier cosa con shift, se pone. Es que te he dicho que te tires. Pon las tumbitas en un sitio, tío. Sí, no, eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer una sala solamente para eso. Vale. Esto parece como el mítico hormiguero. Ahí con sus cositas. Lo peor de todo es que la intro te explica las cosas, ¿no? Pero... Pues me tendré que ver la intro. Es que no me quiero comer la flor. Quiero poner la flor. La flor me cae a mí. Qué mía. ¿Lo has hecho simétrico? Eh, sí. Tres y tres. Solo que hay... Agüita. Vale. Pregunto. Siempre se me olvida que esta es tierra. No hace falta que lo rompa con el pico. Pícalo con la flor. El pico que lo... ¡Gracias! No hace falta que lo rompemos! Pues no. No hay un pico. o Ñosca, porque... Eh... Tiene que hacerlo de 7. Espero arduamente que tú estés calculando cuánto estoy haciendo, porque yo no... Eh, no. Da para atrás, espérate. Daré por hecho que este es el cuarto. ¿Y déjame contar? Está haciendo el quinto. Vale, te faltan dos entonces. ¿Cómo sabes que es el cuarto? No, quinto. Voy a decir que es el quinto. Sexto. Porque he calculado el... El arriba por el largo. Y este es el sexto. Ahora mismo un cuadrado. Pero tú me has dicho... Me has dicho tú de 7. Así que yo te lo hago de 7. A ver, si son... Uno. Tres para arriba, tres para abajo. Tres para abajo en mi pueblo son 7. Perfecto. Ya le encontró el gusto a esos chunks. A esos chunks que... Son... Tan rotos. Vale. Y ahora aquí... Ponemos las dos primeras chunks. ¿Por qué dejas un hueco de distancia y no arriba? ¿Por qué dejas un hueco de al lado y no de arriba? No pasa nada que ya me moriré y lo pondré en el otro lado. Estoy subiendo niveles de correr. Me parece maravilloso. Porque el juego no me deja no correr. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Con lo cual siempre voy corriendo a todos lados. Comprendo. ¿Qué están las cosas? Que no me importan una puta mierda. Porque no sé usar. La parte de no sé usar es importante. Sí. Para las dependencias. De... Utilizar algo. Y ahora empiezo a dar puñetazos contra... Contra la tierra. Para llegar al otro lado. Que hay cosas que brillan. Y si brilla. Es importante. Me pica el ojo. Perrasca. Ahora mismo nos lo estamos tratando como... El mayor meme posible. Pero... Tiene una pinta de ser un vicio test. Sí. Yo se lo digo. 45 minutos. Yo se lo digo una cosa. Se me nota el vicio y es la beta. Me voy a echar otra runa a Isaac. Mientras tanto. Vale. Que la primera me ha salido de puta madre. Tengo que matar... 11 veces al corazón. Es que así desbloqueo a Isaac. Entra en el jefe. Ok. 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 Vale, mueren de tres golpes. Así que si no fallo ni un golpe, los puedo matar de una. Ok. Vaya, hostia. Se conoce que el otro tenía menos vida, yo que sé. Es que la luz brilla mucho. En plan la... Uy, 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 abajo hay algo. Sí, sí, es... Coño, es verdad eso que es. Ay, que le he pegado con una luz, es verdad, perdón. Es que falta respeto, en verdad, ¿no? Para el slime. ¿Qué eres? Hostia, hay falta de respeto. ¿Qué no va a decir? ¿Qué eres? ¿Qué eres y por qué estás tan cerca de mi zona de tumbas? ¿Ves? Gracias a mí has descubierto eso. ¿Por qué? Porque yo te dije que miraras. No, no, pero si... Si tarda temprano lo iba a ver, pero... Ya, pues no, cállate. Ay, hay un co... Ay, ¿qué he hecho? Voy a romper cosas que parecen importantes. Todo bien. Oh, dale. ¿Cómo? Ah, he mandado Potis Entiendo Decoración marginada Ah, un arco Daré por hecho que el arco es bastante más importante que el Dirty Wall Llámame loco Tiene de pinta El mapa, hostia Ah, puedo ¿Qué? ¿Cómo marco yo? Pero Si quiero poner algo aquí Diciendo, ah, no No Pero todo este mapa es el que tenemos descubierto Entiendo Pero si yo quiero Poner un Un punto ¿Cómo lo pongo? Bueno, no puedo Que es lo mismo que no sé ponerlo, así que Los guátame para no tener que currar Es que si suspendes tienes que repetir el año entero No sé si te renta Exacto Te voy a currar ¿Ves? ¿Ves qué rápido te he convencido? Lobo convence rápido a la gente ¿Qué andas haciendo? Pues jugando a Core Keeper ¡Trusty! Y dirás ¿Qué es Core Keeper? Y diré Pues lo que estoy jugando Que por cierto Por cierto Creo que este Este juego Vamos a probar Este juego por algún casual Es de lo que me dan Un link afiliado O no ¿Por qué parece tanto Terraria? Principalmente ¿Vale? Principalmente Porque literalmente Están haciendo hasta un Hasta un Coso con Terraria Para que tengas la idea ¿Cómo? Sí Pero en Keeper Han hecho un crossover Con Terraria Entendo Porque son juegos Más o menos parecidos Sí ¿Hicieron una colabo? Sí Una colabo Un crossover Concretamente Este día 22 Que es cuando Una semana antes A mí me dieron Tengo el juego Y dirás ¿Por qué no has jugado Antes? Y diré ¿Por qué no tenía tiempo? Y que no estuviese en castellano No ayudaba Y que no estuviese en castellano Luego me informé Y dije Pero si no tiene casi texto Esto No es de historia Es como jugarse en Minecraft en inglés Te da igual Guau Voy a soltar a los guiris del loro Del valor Eso es lo buenísimo En su caso Para insultar a los guiris del CSGO Yo nunca he insultado Joder Ah, yo no O sea Yo nunca he insultado Si no Me han faltado El respeto Antes No, a mí Si me faltan El respeto Yo me voy a la partida Sin más Y ya está Que jaja Ser mujer Y jugar a videojuegos Chao Venga Trastii Te sea Levi Mucho ánimo Tengo trago traposo No sé qué es Cuida por ello